Gracias. Gracias a todos ustedes por estar con Sintonía Municipal. Ya estamos prácticamente a un mes del proceso electoral, regional y municipal. Ya saben que es el 2 de octubre, ya saben que es su obligación para que después no digan que no me representa y no nos veamos sorprendidos por los electos alcaldes o gobernadores que vengan con el cuento de que están aprendiendo a gobernar. Y gastan no solamente el tiempo, sino fundamentalmente el presupuesto que está destinado desde el día 1 para las obras que ustedes urgentemente necesitan por décadas y que lamentablemente se han ido escapando. Atención el Agustino, nos acompaña el día de hoy Carlos Jusca Maita, el excandidato de Acción Popular a la alcaldía de este distrito que sin duda alguna tiene un poquito de todos los grandes problemas que vive nuestro país a nivel nacional, fundamentalmente en aquellos distritos de alta densidad poblacional. Señor Jusca Maita, bienvenido. Un gusto. Don Álvaro, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para mi vecino, el Agustino, y también a la producción. Muy bien. ¿Por qué el Agustino necesita especial atención en seguridad ciudadana? ¿Qué lo hace un distrito, para los que no viven allí, un distrito de temer al momento de transitar por él, al momento de que hay que hacer alguna gestión, alguna compra, ir al mecánico, ir por lo menos de paso a otro distrito como Santanita, por ejemplo, o la victoria, que son colindantes, y decir, uy, voy a reforzar mis medidas de seguridad porque algo puede pasar? Evidentemente, nuestro distrito de la Agustina tiene una problemática de inseguridad que viene de años, más de 20 años, y hoy en día se ha acrecentado incluso con asesinatos por sicariato, más de 15 asesinatos por sicariato en lo que van los últimos dos años. Y esto también ha aumentado el nivel de prostitución, principalmente en la zona de Puente Nuevo, Cooperativa Huancayo, y esto atrae justamente a bandas organizadas, y hay una poca presencia de la policía, efectivamente. Hay casetas de vigilancia abandonadas. La verdad que los mismos vecinos se sienten, pues, con mucho temor de poder salir a las calles. Entonces, ocho de la noche, nueve de la noche en el Agustino ya están en sus hogares. Los padres de familia tienen que recoger a sus hijos las avenidas principales y lamentablemente. Frente al último reglamento o esta disposición legal con bombos y platillos anunciadas por el presidente de la República respecto al actuar a los deberes y derechos del personal de serenazgo, ¿qué pueden hacer los alcaldes? Miren, la ley de serenazgo no se ejecuta en el distrito de Agustino. Los serenos están terciarizados en cuanto a su contratación. De manera que no hay una obligación, no tienen derechos, trabajan 12 horas en el Agustino, no le dan implementos como deben tener. Ellos se compran sus propias botas. ¿Tienen seguro médico, seguro de vida? No cuentan con seguro, no tienen seguro. Incluso tenemos nosotros un policlínico municipal que está cerrado y en el convenio que se firmó en el 2010, ellos debían tener atención médica, sin embargo, no la tienen. Bueno, pero la última disposición que ha entrado en vigencia es que se acabaron los terceros. Ahora tienen que entrar a planilla. ¿Cómo va a enfrentar usted esta situación? Nosotros vamos a ser responsables, vamos a cumplir con la ley, vamos a hacer que el sereno trabaje con todas las condiciones de vida. Presupuesto hay, recaudación hay. ¿Devuelve presupuesto el Agustino a pesar de las necesidades que tiene? Efectivamente. ¿Cuánto es lo que devuelve el Agustino? En tema de anemia nada más, por ejemplo, su avance ha sido en este año 2022 menos del 30%. O sea, cerca del 50-60% se ejecute, se está devolviendo pues el 40% de todo el presupuesto, ¿no? Y esto viene de años, no se cumple con este tipo de problemas. Ahora, el alcalde no puede decir que está aprendiendo a gobernar, ¿no? Tiene experiencia. Tiene que conocer la realidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esta devolución de dinero? Pero, mire usted, no solamente no conocen la verdadera problemática, sino que los alcaldes que han pasado y los funcionarios han sido de oficina. No han ido a los lugares. Le entregan la cita al dirigente, lo reciben a las 5, lo reciben a las 6, 15 días, 30 días. No existen planos de vías. Y es lamentable. Recién tenemos patrulleros que han pasado pues un año y medio, dos años, ya están deteriorados. Se roban motocicletas de serenazgo, de la misma entidad municipal. Entonces, no hay un principio de autoridad y todos estos años lo que ha debido tener es ello, ¿no? Como prioridad. Ahora, están abandonados los puestos de vigilancia. Efectivamente. Y encima se dan el lujo de devolver dinero cuando podrían aprovechar ese presupuesto en reimplementar estos puestos de vigilancia. ¿Cuál es su plan para volver a implementar estos puestos de vigilancia? A pesar de que los serenos, dentro de ellos probablemente van a tener que defenderse, no sé, pues con lisuras, ¿no? Porque no pueden tener armas no letales. Simplemente se les da una vara, un chaleco y unos protectores de codos tipo robocop. Pero absolutamente nada más. Lamentable. Nosotros mismos, los vecinos de Pradera, los vecinos del principal ingreso que tiene por la avenida Grau, nuestro distrito, han tenido la construcción de casetas de vigilancia cerca de 300.000 soles. Tres casetas de vigilancia, 300.000 soles, sobrevaloran más de 50% su valor. Entonces, ¿cómo pretenden ellos combatir la inseguridad al lado de la policía? Si la policía, las comisarías y el distrito del Agustino dentro de la Gerencia de Seguridad Ciudadana están divorciados. Hay nula presencia de patriajes integrados. ¿Cuántas comisarías tiene el distrito? Cinco. Y de las cinco, tres se encuentran en la zona plana, alejadas en cinco cuadras, diez cuadras cada una de ellas. O sea, digamos que si dividiéramos al Agustino en cuadrantes, no tendría una proporcionalidad. No, solamente abastecería el 15, 20% de todo el terreno. Praderas, por ejemplo, para llegar a Pradera tienes que cruzar un distrito, Santanita. Y la comisaría que atiende sus necesidades está a unas tres cuadras de la Municipalidad del Agustino. Cuando sucede un acto delictivo en Pradera, se demora media hora, 40 minutos, dos horas, a veces ni llega. Más fácil es llegar de Santanita que de la Agustina. Definitivamente. Nosotros tenemos, y en el plan, tenemos que dividir nuestro distrito en seis zonas estratégicas para combatir la inseguridad. Y una de ellas, por ejemplo, va a estar ubicada en la zona del Ribera del Río, carretera central, pradera, zona plana. Son seis zonas que tiene que tener y cada una de dotarla de vehículos, de motocicletas, de personal. Nosotros tenemos un plan, por ejemplo, de puentes seguros, colegios seguros. He planteado, yo he sido regidor durante el 2019 y en adelante, hemos planteado, por ejemplo, que se coloquen dentro, fuera de todos los colegios, una videocámara de vigilancia, porque antes el sistema de videocámaras era obsoleta por radioenlace. Hoy en día tenemos la red de fibra óptica. Se puede lograr, pero lamentablemente solamente el 30% de los colegios tiene esta videocámara. Ahora, usted como presidente de la Asociación de Estudiantes de Economía, me parece, que es la organización economista graduado, acciopopulista graduado en la vía real, ¿no? Un poco complicado. No, este, porque es feudo aprista, ¿no? Usted como economista, ¿está en condiciones de asegurarle a los vecinos que económicamente, presupuestalmente, va a alcanzar el dinero? Definitivamente, ¿no? Yo estudié la carrera de Economía en Vía Real y grandes maestros enseñaron que si tú no vinculas a la empresa privada, tú no puedes fomentar no solamente inversión, producción y empleo. En el Agustino se ha generado, hemos impulsado, no pude gestionar, hemos impulsado el primer mercado de agricultores, por ejemplo, que se encuentra en Puente Nuevo, Puente Charapita. 8.500 metros cuadrados, 300 socios de este mercado, 2.100 trabajadores, 35% de ellos del Agustino. ¿Cómo no se puede generar empleo? Sí se puede generar empleo. La municipalidad no es un vientre generador de empleo masivo. Sin embargo, sí puede generar oportunidades a los vecinos del Agustino y eso se puede lograr. Ya se ha logrado sin ser alcalde y como alcalde, lógicamente, tenemos que lograr mucho más. Tenemos que triplicar ese esfuerzo para favorecer a nuestro vecino. Ahora, esta falta de vigilancia o probablemente por ahí pasa algún sereno, pero ni caso le hacen en situaciones que ya se han vuelto imágenes cotidianas, ¿no? Estos parques en situación de abandono, que son prácticamente lugares de esparcimiento de personas de malvivir, personas que se van a tomar, que se van a drogar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué identificados los puntos de venta de drogas, que son varios en el Agustino, continúa este problema? Álvaro, te comento que el 95% de los parques de nuestro distrito se encuentran cerrados. No existen juegos infantiles, no hay juegos recreativos y eso es lamentable. Hemos tenido que impulsar con la Comisión Metropolitana en Lima para que ejecute por lo menos unos cuatro o seis parques. Uno de ellos es San Cayetano, mis vecinos conocen, el Parque Navarra, Parque Serenza, que se ha quedado al 40% de avance porque se robaban los materiales. O sea, Seguridad Ciudadana no puede cuidar una obra por dentro, pero sí puede dar seguridad, pues, en la parte... Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte porque tenemos un problema de audio y volvemos inmediatamente con Carlos Jusca Maita, candidato de Acción Popular a la Alcaldía del Agustino. Todos los jueves a las 4 de la tarde con 30 minutos, Sintonía Salsera. El programa con los protagonistas de la música de ayer, hoy y siempre. La esencia de la salsa, el sabor tropical, la rumba que deleita. Aquí, en Sintonía TV. Hermano emprendedor, si vas a tomar una deuda, que nunca sea para gastos corrientes, es decir, para pagar planilla o cuotas atrasadas de tu banco. El dinero que se unos en deuda debe ser especialmente para producir. Aquí, en Finanzas al Rescate por Sintonía TV, te vamos a dar los consejos. Recuerda, todos los martes a las 11 de la mañana por Sintonía TV. Finanzas al Rescate. Este verano estamos con las emociones de arriba. Emociones buenas, claramente. Temas de entretenimiento, autoestima, educación, moda y muchos más en Kiaritú. Todos los jueves a las 4 de la tarde, aquí, en Sintonía TV. Nuestra especialidad acá en la carpita del sabor, nuestro caldo de mote, caldo de gallina. ...del Agustino por Acción Popular. Uno de estos parques es el Amenacho II, creo, ¿no? Bueno, el parque del Amenacho II, por ejemplo, es uno de los principales lugares donde los extranjeros han llegado a tomar esta vía, lo utilizan como espacio donde hacen sus fiestas, cocheras, y esto es lamentable. Ha habido una presencia nula por parte de la municipalidad, por parte de Seguridad Ciudadana. También los operadores de justicia, el Agustino cuenta con fiscales, con jueces itinerantes que puedan estar en las comisarías para, sobre todo, aplicar el criterio de flagrancia una vez que son capturados los delincuentes, o como suele suceder en el Perú, son capturados por la policía y en 72 horas están en la calle, por no decir menos tiempo. Existen las instituciones, sin embargo, como vuelvo a repetir, no hay un divorcio de ellas, ¿no? El Codicex, por ejemplo, se reúnen habitualmente, pero simplemente es una asamblea en la que informan lo que se viene haciendo, sin embargo, no toman decisiones claras, no hay patrullaje integrado, muchas veces los delincuentes o los presuntos delincuentes llegan a la comisaría e inmediatamente son liberados, ¿no? Hay policías que tienen 15, 20 años en dichas comisarías, hasta asisten a las polladas que organizan los mismos delincuentes, y eso sucede en mi distrito al Agustín, ¿no? Lamentablemente no se hace nada concreto, no hay principio de autoridad, no hay un alcalde que realmente defiende estos intereses y le ponga mano dura para luchar contra este flagelo. Ahora, esto ya prácticamente no es labor de un solo alcalde, esta debería ser una coordinación al más alto nivel entre la AMPE, la Asociación de Municipalidades, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Ministerio del Interior para todos juntos poder tener estos módulos de flagrancia en la mayor cantidad de distritos picantes como son el Agustino. ¿Cree usted posible que tal como está la situación política en el país, a portas en dos o tres meses de aprobarse el presupuesto nacional de la República en el Congreso, pueda lograrse esta finalidad, este objetivo de asignarle presupuesto a estos módulos de flagrancia? Yo creo que no, yo creo que el tiempo ha concluido para ello, debemos fortalecer el próximo año la mancomunidad de Lima Este, que no debe ser solamente un foro temporal, tiene que ser un foro en el que tomen decisiones los alcaldes, sobre todo los alcaldes que tenemos pues nuestro distrito límite, ¿no? No existe pues un tipo de patrullaje integrado, mancomunal, serenazgo sin fronteras, que eso lo vamos a implementar nosotros, pero para ello vamos a formar a los buenos cuadros de sereno, no solamente en el aspecto físico, sino también normativo, vamos a crear la escuela de sereno, y eso va a ser una realidad, propuesta hace 10, 15 años, pero nunca se hizo efectiva. En mi equipo técnico, Álvaro, te cuento que se encuentra el capitán Salazar, especialista en reducción de personal, especialista pues en defensa, especialista también pues en operaciones tácticas, y esto va a ser importante para la retención y detención ciudadana que está contemplada en la Constitución, de manera que mis vecinos en la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, los serenos y demás van a trabajar de la manera más coordinada posible, ¿no? Bien, hablábamos de la alta densidad poblacional, que creo que es una de las vías de origen, uno de los extremos en donde se inicia, no solamente en el Agustino, en la Victoria, sino en grandes megalópolis como Río de Janeiro, Sao Paulo, con sus favelas. Esta desordenada forma de crecimiento que ha tenido el Agustino, en algunos casos fue lo más alejado del centro de la capital cuando empieza el fenómeno migratorio a partir de los años 40 y 50, ¿tendrá solución? Ya la ciudad está diseñada así, ya hay poco que hacer, no se puede traerse abajo todo el plano urbano para volverlo a hacer de cero, ¿solamente queda esperar paliativos y no grandes soluciones? Ya han pasado 15 años, Álvaro, más de 15 años, en los cuales se le viene prometiendo a los vecinos el cambio de las tuberías de agua, la red de agua y saneamiento, 7 de octubre, Zonal, Mariate y Amauta, terraza de Catalina Huanca, y no se cumple, los vecinos de carretera central siguen esperando, ha tenido presencia de la autoridad, del Congreso, pero nula presencia. Efectivamente el Agustino tiene su propia faela, y acá no ha habido, en el Agustino no existe plano de vías, no existe actualización catastral, y eso es lamentable, quieres hacer unos trámites, unas gestiones para agua y saneamiento, para electrificación, y no tienes este plano de vías. Cuando van los contratistas se encuentran con otro plano distinto al que figura en los papeles. Definitivamente, por eso que las obras que se inician no terminan ejecutándose en el plazo correspondiente, y eso perjudica a los vecinos. Si no hay un catastro actualizado, ¿cómo es que recauda, o podría recaudar de manera óptima, sus impuestos, sus arbitrios, la municipalidad del Agustino? ¿Esto es un objetivo imposible de cumplir así, tal como están las cosas? Es complicadísimo, ¿no? Por ejemplo, en el tema de residuos sólidos nada más, se tenía más o menos unas 200, 220 toneladas, hoy 270 toneladas. ¿Por qué hay más basura si hay supuestamente menos consumo? La gente tiene menos para comprar. Claro, las viviendas van creciendo, de dos pisos, tres pisos, cuatro pisos, aumenta la población. Hay más o menos 35.000 extranjeros viviendo en nuestro distrito de Agustino ya en dos años, tres años. ¿Han tomado zonas? ¿Han tomado zonas, por ejemplo, de praderas? ¿Hay zonas liberadas por los venezolanos? Zonas de praderas, la Menacho, Primavera, la Ribera del Río, Cooperativa Huancayo, ¿Y el índice delincuencial en estas zonas de presencia extranjera es diferenciadamente alto con el resto del distrito? Hace dos meses nada más han asesinado a una trabajadora sexual en Puente Nuevo, colombiana ella, han capturado a una banda de extranjeros. También hay presencia de malos. Así como hay buenos ciudadanos extranjeros, también hay malos. Ahora, pasa lo mismo que ocurre acá en el Girón Cepita, por ejemplo. Nos dejamos de la prostitución, pero ahí están con licencia vigente decenas de hostales. ¿Qué va a pasar con estos hostales de letrero? Porque obviamente de hospedaje no tienen absolutamente nada. Si usted llega a ser alcalde, ¿va a revisar, va a negarle las licencias? Mire, ellos ya cuentan con una licencia y lo que sucede aquí, por ejemplo, es que ellos manifiestan que también les genera un perjuicio. Ellos no saben, por ejemplo, quiénes están dando estos servicios y quiénes no. Entonces ellos también están expuestos. Muchos de los propietarios de los hostales muestran preocupación, no solamente por la ola de sicariato, sino también por las bandas que estarían detrás de las trabajadoras sexuales. Pero no le parece demasiada casualidad que justo donde se ejerce la prostitución proliferen los hostales. Obviamente no estamos frente al aeropuerto, no estamos frente al terminal de hierbateros, no estamos frente a Lima Plaza Norte, donde hay llegada de buses y hay gente que demanda servicios de hospedaje. Esos hospedajes ya sabemos para qué están, ¿no? Gran parte de ellos debe ser, ¿no? Sin embargo, no cuenta con una presencia de fiscalización idónea o la misma Policía Nacional no toma. Ellos son los que deberían tomar estas acciones. Sin embargo, no las tienen. Entonces, si tú tienes una inversión de toda tu vida en un hospedaje y hay presencia de trabajadoras sexuales, tú eres responsable, toda tu inversión que tienes, eres responsable que una trabajadora sexual y una banda organizada se apodere prácticamente del trabajo de estas féminas y te apodere también de las calles. Yo creo que ahí tiene que haber presencia municipal, tiene que haber presencia policial, tiene que también proteger. El emprendedor Álvaro ha sido muy golpeado en mi distrito del Agustino. Ha sido coaccionado, no solamente por las bandas, sino también por malos funcionarios y malos trabajadores que estarían pidiendo cupos muchas veces hasta para dar seguridad a los emprendimientos. Y eso lo conocen todos mis vecinos del Agustino, lo conocen los vecinos de la cooperativa Huancayo, ¿no? Muy bien. Pasemos a otro tema que es el tema médico. El policlínico está abandonado. Si algún vecino de una zona alta se pone mal, una madre gestante, hay una emergencia médica, ¿cómo hace para llegar al centro médico más cercano? Mira, Álvaro, te comento que en el 2010 el alcalde Salcedo firmó un convenio donde entregó el policlínico municipal a la empresa privada. La empresa privada que tuvo como representante al actual congresista Dignacalle, al ex congresista Arón Espinosa. Ellos han tenido la administración del policlínico durante 10, 12 años. ¿Cuánto ha recaudado la municipalidad durante todo este tiempo? Menos de 25 mil soles, mientras que la empresa privada se ha llevado millones de soles. En ATE, por ejemplo, la misma empresa privada funcionaba en el policlínico municipal y ATE ya cuenta con seis ambulancias municipales. Mi vecino no cuenta con ello. No están todas las especialidades de vida. Durante toda la pandemia ha estado cerrado. Ha sido Fiscalía los investiga por vender inclusive, presuntamente, medicamento adulterado. Y eso es lamentable. No existe traslado de los pacientes oncológicos de los adultos mayores. Nosotros planteamos, Álvaro, la creación de Munisalud. Y una Munisalud que tenga todas las especialidades, que brinde batallones de campaña en salud y sobre todo adquirir el primer año nada más la ambulancia municipal para que sea una realidad trasladada a nuestros adultos mayores, a las personas con discapacidad, a los pacientes vulnerables de nuestro distrito del Agustino. Llegó el momento de darle esa calidad, de devolverle la dignidad que ha sido arrebatada durante mucho tiempo. Y hoy invierten millones los partidos políticos. Justamente no hablan de este tema. No tienen pues la condición moral para poder hablar de este tema porque ellos mismos son los que han entregado a este policlínico donde se han subfructuado y no ha habido rentabilidad social en favor del vecino del Agustino. Muy bien. Otro tema producto de la alta densidad, el desorden en el trazado urbano que hace difícil el tránsito es precisamente la informalidad en el servicio público de transporte. Y esta informalidad en nuestra Gran Lima se manifiesta generalmente con los piratas. Los piratas de las combis, los piratas de la minivan, los piratas del taxi, pero también de las mototaxis que hacen en muchos casos un pandemonio generando más tráfico del que ya de por sí existe. ¿Qué plan hay o qué plan tiene usted para regularizar, ordenar, hacer más fluido el tránsito sin dejar obviamente el lado humano, el lado social que es el derecho al trabajo que tienen estos miles de mototaxistas? Mire usted, Álvaro, 65% de las mototaxis son formales. Las demás son informales. ¿Y por qué? Porque a los jóvenes no se les brinda oportunidades. Durante 10 años se ha prometido el Instituto Tecnológico, no lo hay. Ha habido una academia municipal que la gestión pasada del señor Osorio la ha desactivado. Arte, cultura, deporte, educación no son tomadas en cuenta. A pesar que tienen presupuesto, no se les asigna el presupuesto debido. No hay teatro municipal, no hay anfiteatro, las losas multifuncionales no existen en el distrito del Agustino. ¿Y esto qué tiene que ver con las oportunidades? La única herramienta de trabajo que podrían tener los jóvenes del Agustino es la mototaxi. Hacer comercio y mototaxi. Y el comercio informal, mototaxi informal. La municipalidad solamente hace sus revisiones ópticas para captar recursos del mototaxista. Hacen los operativos, se llevan las motos, se llevan al depósito. Ellos tienen que juntar 400, 800 soles, se tienen que endeudar. Muchas familias viven de ello, Álvaro, y lamentablemente la solución que no le han dado es que fortalezcan la formalización y puedan incluir a los informales dentro de las asociaciones y hacer un estudio técnico referente al tema de transporte que tampoco lo tiene el distrito del Agustino. ¿Cómo podemos actuar mediante coacción si no has tomado las medidas de formalización pertinente en favor de ello? Las avenidas principales, los vehículos congestionan, los vehículos mayores, los trailers, los contenedores pasan por las vías metropolitanas del Agustino atorando y generando una hora, dos horas de tráfico. ¿Debería haber horario para los vehículos pesados? Pienso que sí, yo creo que la madrugada sería idóneo mientras tanto resolvemos una problemática que sea sostenible en el tiempo, como por ejemplo la apertura y el ensanchamiento de la vía ferrocarril que ha sido promesa de campaña de las últimas autoridades y nunca han concretado absolutamente nada. Puente Nuevo, por ejemplo, también necesita la presencia de la policía de tránsito para que pueda mejorar la transitabilidad vehicular por esta zona. ¿Las últimas autoridades, entre ellas el alcalde Muñoz, no se acordó del Agustino? ¿El exalcalde Muñoz me refiero? A mí me da mucho gusto que el correligionario Muñoz, por ejemplo, el puente que se cayó, se desplomó en la gestión pasada metropolitana ha podido construir un grandioso puente vecino de Talavera la Reina. Te comento que tres de los cinco puentes, seis puentes existentes en la zonal Rivera del Río fueron construidos por don Fernando Belagón de Terri, el partido de la Lampa. Mire usted que ha pasado 50, 60 años y estos puentes permanecen intactos, pero hay un problema, están desamparados, faltan mantenimiento, falta iluminación y esto es algo que también se debe trabajar, pero si un alcalde local no va a Lima Metropolitana para dar a entender lo que sucede, imagínate tú, hemos impulsado, por ejemplo, en los vecinos del puente Las Lomas, su mantenimiento con Lima Metropolitana sin ser alcalde. Bueno, tenemos una responsabilidad que es cumplir y lamentablemente las municipalidades hasta el momento solamente han hecho un trabajo parcial más no sostenible en el tiempo. Muchos dicen, ya que eludió usted al arquitecto expresidente de la UNDE, que si se levantara de su tumba ve Acción Popular y se vuelve a meter otra vez, se vuelve a morir otra vez, porque a las finales creo que nunca ha estado peor el partido, lo dice hasta el propio Víctor Andrés García Belaunde, respecto de Johnny Lescano, respecto de Mesías Guevara y sobre todo de los famosos niños. ¿En qué medida cree usted, políticamente hablando, que le pueda afectar la situación de la bancada de sus correligionarios en el Congreso? Mire usted, los correligionarios dentro de mi partido, por eso se le llama partido, está dividido, hay una ideología, hay un único líder que es don Fernando Belaunde Terry, sin embargo, pues tienen diferentes apreciaciones o formas de aplicar de repente el cargo que se le ha encomendado. Yo respeto mucho a mis correligionarios, pero también imploro a ellos que se conduzcan como nos ha enseñado nuestro líder. El tema de los niños es un proceso de investigación que sigue, no repercute para nada en el Agustino, porque mis vecinos conocen a Jusca Maita, saben cómo trabaja y saben el papel de acción que se ha desempeñado y siempre siguiendo a nuestro líder, ¿no? Eso es importante. Hoy en día nuestro partido tiene un secretario nacional, tiene un secretario metropolitano, tiene unas secretarías distritales y creo que el partido está mejorando. Y es el único partido histórico que está en esta contienda electoral. Y es el único partido que ha tenido elecciones primarias. Otro partido no han elegido sus candidatos a dedo. ¿Cuánto das y te doy la candidatura? En la lámpa no. La lámpa, los vecinos recuerdan sus faenas comunales, las escaleras, los muros, cooperación popular y la inauguración de los comedores populares con Violeta Correa. Y eso es lo que recuerda el vecino, ¿no? Entonces, ese trabajo lo hemos venido haciendo en el Agustino, de manera que cualquier situación que sucede en nuestro partido se arregle en casa y los vecinos reconocen el trabajo que venimos haciendo. Ese es el recuerdo de los vecinos, probablemente de mi edad. Pero la gran mayoría electoral ahora son los jóvenes que en aquella época probablemente ni habían nacido. ¿Confía usted en un fenómeno sui generis en el Agustino que se presente de voto cruzado a vida cuenta de la inexistencia del candidato provincial? Efectivamente, el Agustino nunca ha obedecido los votos direccionados o como el mal llamado, el arrastre, ¿no? El vecino del Agustino sabe votar. Y este 2 de octubre estamos seguros que vamos a ganar esta contienda porque el vecino está cansado de 20 años de atraso, 20 años de corrupción, 20 años de inseguridad e ineficacia en las políticas locales. No es posible que no tengamos sección de vías, actualización catastral. Nosotros, Álvaro, te cuento, vamos a adquirir y vamos a poner en funcionamiento el sistema de vigilancia aérea con dron. Pero no solamente el dron tiene que servir para la vigilancia, para la prevención, sino también para el riesgo, para la fiscalización. Y para modernizar el catastro. Definitivamente. Actualizar el registro catastral precisamente utilizando un dron. Efectivamente, ¿no? Se hace, por ejemplo, ciertos expedientes técnicos, actualización del mapa, se hace, por ejemplo, levantamiento fotogramétrico justamente con el uso del dron. Y esto va a ser importante. Vamos a reducir el costo y vamos a trabajar en cooperación popular asignando, por ejemplo, materiales a nuestros vecinos, asignando topógrafos, arquitectos, ingenieros, en cuadrillas, para que puedan hacer este levantamiento con ayuda del dron. Un dron de alta gama, que tenga reconocimiento facial, reconocimiento de placa, altavoz incorporado, y que nos ayude a sacar adelante al distrito con buen desarrollo urbano, desarrollo económico y lo más importante, en la lucha y combate contra la inseguridad. Usted en sus trípticos o sudípticos manifiesta que habrá obras sin corrupción. Pero habría que decirle a los niños que no se reúnan clandestinamente con el presidente, que son el peor ejemplo que pueden darle precisamente contradiciendo lo que usted dice. Evidentemente, ¿no? Son parte de las investigaciones que tiene que responder ellos. Sin embargo, yo sí, y en mi distrito de Agustino, hemos dado bastantes para que los niños puedan disfrutar de parques recreativos, como San Cayetano, por ejemplo. Gran parque, losa multifuncional, parques abiertos, juegos infantiles que la gestión municipal local no ha podido hacer y que con la Comisión Metropolitana hemos hecho realidad. Los parques, la losa multifuncional, la recuperación, hemos recuperado 17 espacios deportivos, Álvaro. Hemos pintado losas, hemos soldado arcos y este es un trabajo de acción. Venimos de acción, de la lampita, la lampa del trabajo, la lampa de Belaunde. De manera que los niños están muy contentos en el distrito de Agustino. ¿Cuál es la mejor forma de no solamente ser, sino también parecer transparente? Y lo digo por la ley de transparencia por la cual nos enteramos de estas reuniones que hay en la PCM, en Palacio de Gobierno, a las 11, 12 de la noche, y ni qué decir, pues, de Zarratea, ¿no? Va a televisar usted las reuniones, las va a difundir por los medios digitales para que el vecino se sienta tranquilo de que su autoridad no tiene los mismos vicios que estamos viendo ahora en el Poder Ejecutivo. Definitivamente. Yo te comento, Álvaro, que cuando fui regidor aprobé que todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de consejos sean transmitidas por todo el portal de la municipalidad. En mi gestión van a haber cabildos abiertos, vamos a hacer sesiones de consejos descentralizadas. No tenemos que ocultar absolutamente nada y eso es importante, ¿no? Se deben transmitir y cumplir la ordenanza que indica justamente que las reuniones hasta dirigenciales se tienen que transmitir. Yo me he reunido con el alcalde Salcedo hasta 12, 1 de la mañana y es algo que tengo que reconocer. A diferencia del alcalde Soria que tenía un horario de atención de oficina de 7, 8 horas al día. El alcalde se reunía a 1 de la mañana y no me hace cómplice de presuntos actos de corrupción por unirma a la 1 de la mañana. Siempre iba diciéndole esto sucede, esto falta, en estos operativos sucede esto, lo va a hacer, no lo va a hacer. La labor de fiscalización y eso es lo que tiene que hacer. Yo creo que los congresistas hacen lo propio hasta que no se demuestre lo contrario, pero que uno tiene que aspirar a hacer las cosas bien en favor de quienes han sido sus electores. Muy bien, entonces con la garantía de que no va a haber devolución de presupuesto, todo el dinero que entre al Agustino se va a invertir en obras y servicios para el vecino. Les damos las gracias por su presencia en esta edición de Sintonía Municipal que prácticamente casi casi coincide con los 30 días que restarían aproximadamente para el proceso electoral. Yo quiero saludar a mis vecinos y decirles que este 2 de octubre marquemos la lampa del trabajo, la lampa de la acción, la mejor garantía Álvaro que tenemos y los vecinos conocen la trayectoria que tengo impecable, sin sentencias, sin denuncias, sin actos de corrupción, sin procesos pendientes y el vecino sabe. Sobre todo un hombre con vocación de servicio, un hombre de acción y vamos a sacar adelante nuestro distrito de Agustino. Basta ya de 20 años de corrupción e ineficancia de la política. Llegó el momento del verdadero cambio. Muy bien, muchísimas gracias al señor Carlos Juzca Maita, candidato de Acción Popular a la Alcaldía de El Agustino. Y tal como se comprometió, cumple su palabra, estará en breves instantes con nosotros Pablo Rioja, sobre todo para comentar no solamente cómo ve el desarrollo de esta campaña electoral en el resto del país, sino para comentar el, entre comillas, debate que hubo este domingo en televisión abierta de los candidatos George Forsyth y Rafael López Saliaga. Con sus comentarios regresamos luego de esta brevísima pausa. Todos los jueves a las 4 de la tarde con 30 minutos Sintonía Salsera, el programa con los protagonistas de la música de ayer, hoy y siempre. La esencia de la salsa, el sabor tropical, la rumba que deleita. Aquí, en Sintonía TV. Hermano emprendedor, si vas a tomar una deuda que nunca sea para gastos corrientes, es decir, para pagar planilla o cuotas atrasadas de tu banco, el dinero que se unos en deuda debe ser especialmente para producir. Aquí, en Finanzas al Rescate por Sintonía TV, te vamos a dar los consejos. Recuerda, todos los martes a las 11 de la mañana por Sintonía TV, Finanzas al Rescate. Este verano estamos con las emociones para arriba. Emociones buenas, claramente. Temas de entretenimiento, autoestima, educación, moda y muchos más en Kiaritú. Todos los jueves a las 4 de la tarde aquí, en Sintonía TV. Nuestra especialidad acá en la carpita del sabor, nuestro caldo de mote, caldo de gallina, patasca. Acá estamos abriendo a las 6 y 45 hasta las 2 de la tarde de la atención. Una patasca para la mesa 1. ¡Bienvenidos a Pío Chicken! ¡Bienvenidos a Pío Chicken! Pío Chicken ¿Jaque están? Soy Manolo Rojas y estoy con Sintonía Salsera. A través de Sintonía TV le pone sabor a tu vida. ¡Cómo! ¡Sabroso! ¿Se acuerdan del torneo Pichanguita? Crecemos, goles del futuro Mi programa, tu programa El programa de todos los jóvenes Solo aquí, por Sintonía TV En familia de la mejor programación Con Sintonía TV Así que ya sabes, el entretenimiento está aquí Con Sintonía TV Hola, te invito cordialmente A Fuego Político El programa donde se debate El acontecer nacional ¿Con quiénes? Con los principales protagonistas Todos los jueves A las 11 y 30 de la mañana Fuego Político por Sintonía TV El canal que crece Porque usted lo merece Bien, seguimos con ustedes Amigos en esta edición de hoy martes Aquí en Sintonía Municipal Nos acompaña Pablo Rioja, nuestro analista político Gracias Pablo nuevamente Por estar acá Y el domingo pasado pues hemos visto Este, por llamarlo Debate al que estaba invitado Daniel Urresti Que finalmente decidió no Acudir Y prácticamente se Convirtió en un diálogo Entre Rafael López Aliaga Y George Forsyth Candidatos de renovación Y de Somos Perú Respectivamente Como que Contribuyeron A Apagar la mecha Que debería más bien al contrario Encender Las pasiones electorales A estas alturas Que ya estamos prácticamente un mes No sé si tú tienes la misma óptica Hola Álvaro Muchas gracias nuevamente Por la oportunidad de estar en tu programa Sí, coincido plenamente contigo Es más El domingo La noticia que opacó El debate electoral Fue la El mandato de Detención Por 30 meses Para Jennifer Paredes Pero volviendo al tema municipal Creo que Que perdió una gran oportunidad Fue Rafael López Aliaga Porque según las encuestas Quien está disputando La alcaldía con Daniel Urresti Y sin embargo No demostró una diferencia Sustancial Tampoco Que Transmitía Energía Entusiasmo Por segunda vez Recordemos el debate anterior Para las elecciones Generales Pues también era El mismo patrón ¿No es cierto? Un tipo titubeante Un tipo que leía Con la cabeza agacha Exacto Entonces Ya hay varios Que dicen que Ese debate Presidencial Le costó el pase A la segunda vuelta Finalmente los resultados Podrían decir que así fue Y en este caso De verdad De George Forsyth No se espera mucho En realidad no se espera nada Es un muchacho Que sabemos bien Lo fastidian Que si les di pie En los días de la semana Se quede en el miércoles Entonces No le podías pedir Peraz al Olmo Además no está punteando La elección Salvo dos o tres Candidatos distritales Somos Perú No tiene ninguna relevancia En el panorama político De Lima En este momento Y la cercanía De Somos Perú A Pedro Castillo Definitivamente Le está pasando la factura Al igual que Alianza para el Progreso Como Marchéjade Que ni siquiera fue invitado Al debate Este debate Era para que Rafael López Aliaga Explote sus virtudes Si es que las tiene Y además Hay hincapié En que Daniel Urresti Se corrió Porque en buena cuenta Daniel Urresti Está jugando Al muertito No sé hasta qué punto Le va a resultar Beneficioso Esta estrategia Ya sabemos Por lo menos El resultado De la factura Que le pasó En la elección pasada Al candidato Reyardo Que también Muy holgado Aparentemente A esas alturas De la contienda Decidió No asistir Al debate Y terminó No solamente Ni siquiera segundo Sino tercero Y es el periodo De quiebre No 30 días Antes de las elecciones Recién los números Empiezan a moverse Lo que pasa es que En esta ocasión Solo son 5 candidatos Y si hacemos memoria 20 años atrás Alberto Andrade Que vendía Con dos muy buenos periodos Rehúye un debate Finalmente Le acepta Debatir Al Lucho Castañeda Quiere Manchay Vamos a Manchay Exacto Esa frase Bastante Quedó en la memoria Muy potente Pero ya fue tarde Ya Lucho Castañeda Había utilizado Muy bien El tema De que Andrade se corre Andrade está sobrado Y le costó la elección Ahora Daniel Urresti Con las disculpas Del caso Tampoco es un gran político O sea Es una especie De trull De redes sociales Un barra brava De redes sociales Que además Ya tiene un desgaste Porque no está En política Desde ayer Ha sido Quizás Lo más picante De ayer Fue cuando López Aliada Le increpó De que Había sido Muy cercano A Susana Vierán Que acaba de reconocer La comisión Tiene una serie Delitos En Amunia Y Lima Y ha sido Partidario de Ollanta Ha estado Ahora está Con Pepe Luna Ha sido cercano Con Pedro Castillo Que es un tema Muy sospechoso Se dice que es El candidato topo Del gobierno Si Y además Que me imagino Que las redes sociales Movidas Por Fundamentalmente Rafael López Aliada Y Renovación Popular Van a hacer hincapié En esta famosa frase Captada en video De Daniel Urresti En el que dice Que él está seguro De la honestidad De Susana Vierán Y eso En este momento Por eso hay que tener cuidado Lo que dices La foto que te tomas La reunión en la que asiste Esto en este momento De digitalización De la política Es fatal Por otro lado También Daniel Urresti No tiene éxitos Concretos Que exhibir Ni en su vida militar Ni en su vida personal O privada Porque recordemos Que pasó De ser ministro Del interior A jefe de seguridad Ciudadana De la municipalidad De Los Olivos O sea Ni siquiera El gran consultor De seguridad ciudadana De Lima O de alguna región Del país Sino En otras palabras Lo vimos correteando Venezolanos En las calles De Los Olivos Así es Que encima Todavía le arranchan La GoPro Cuando estaba Grabando en una De estas calles Claro, claro Lo que era fundamental Por ejemplo Era Hacer un punto De quiebre En un tema Que golpea El bolsillo Diariamente A decenas De miles De limeños Que es el tema De los peajes El tema Que se prostituyó Y se corrompió Gracias a la Nefasta gestión De Susana Villarán A la que Por boca propia De Daniel Urrestri Por lo menos Apoyó Cuando se unió Con ella En una plancha Electoral También No se produjo Más afectado Ahora Y estos peajes Hasta ahora Curiosamente Álvaro Han pasado Tres años Desde que se destaparon Todos los temas De corrupción Pero nadie ha dicho Esta boca es mía Claro Rafael López Salida Ayer dice El peaje No va más Vamos a ver Hasta qué punto Él puede lograr Comunicar mejor Porque el gran Defecto De López Salida Es que no es Un buen comunicador Es un buen Polemista Además se pica Rápido Y en política El que se pica El que se pica Pierde Encima a él Se le nota Que se enciende Porque como es Blanquiñoso Inmediato Enrojece Y el rostro Se le transfigura En cambio Daniel Urresti Creo que Por lo menos En este momento Es más criollón Está acostumbrado A hacer el picapleito De barrio Al palomía De redes sociales Convertido en este momento Y tiene esas salidas Esa cintura Que no exhibe López Aliada Yo creo Que Forsythe En este momento No tiene Ninguna opción Es muy difícil Que su candidatura Levante A pesar de que He visto por ahí En redes sociales Unos intentos De empezar A hacerlo Aparecer Omar Chejade No lo siento En una campaña Intensa Ahí está Aparece El abrazo Justamente Con la mano rota De doña Susana Villarán Mano rota Con doble lectura Así es Entonces Esta campaña Creo que Se va a terminar Cerrando Solamente Entre Rafael López Aliada Y Daniel Urresti En una Lima Que sostenidamente Quiere un Cambio Un cambio Profundo Porque la verdad Hay que decirlo también Ni Muñoz Ni el actual alcalde Que ni siquiera Recuerdo su nombre Porque no se hace Sentir El señor Romero El arquitecto Romero Tienes razón A mi si está recordarlo No podemos decir Cuál es la obra De envergadura Que deja esta gestión Y también Nos hace ver Que no solamente La responsabilidad De cómo Va a sobrevivar Lima Sus problemas Es de parte De los candidatos Sino de parte De los electores Los electores Por lo que Colegimos En este diálogo No tienen la menor idea Por lo menos En una gran mayoría De lo que es Gestión municipal Se vota Por la pose Por la foto Por la cara Por el panel Por el lema Pegajoso Espero que no haya otro Como no más pobres En un país rico Pero No tienen la menor idea De lo que es Votar por un auténtico Gestor Especialista En gestión municipal Y mientras sigamos así Lamentablemente Vamos a seguir Dijiendo Al caudillo Al de la pose Al de la frase Pegajosa Esto Lamentablemente Va Me imagino yo A tener otros Cuatro años A Lima Sumida En sus mismos problemas Mira Si nos vamos a temas De planes de gobierno Aparentemente Rafael López Aliada Ahí sí Tiene una ventaja Mucho más amplia Su propuesta Su propuesta Es más estructurada Cuenta con algunos técnicos Que por ahí menciona No los exhibe mucho En el caso De Daniel Urresti Su situación Es más delicada Porque en realidad Es toda la estructura De Podemos Perú Con Urresti A la cabeza Y sabemos Que Podemos Perú Finalmente Es el partido Marca El partido familia De De los Luna Entonces Si ganara Urresti En realidad Ese consejo municipal Es de los Luna Yo no sé Hasta qué punto Pepe Luna Es congresista Es un hombre Con mucho dinero Que ha exhibido Su poder En algún momento Va a poder Daniel Urresti De la alcaldía De Lima Balancear Esta situación Y realmente Hacer algo De lo que él Quiera proponer Porque tampoco Nos dice hasta ahora Qué va a ser Nos dice que Lima Va a ser segura Ok ¿Cuánto cambió La seguridad ciudadana En los olivos Cuando él fue Jefe de seguridad ciudadana Jefe serenazgo Mejoró sustantivamente Entonces En ese ámbito Creo que la ventaja La tiene largamente López Alíaz Y en el caso De Forsyth Si tiene alguna buena idea Exhibe demasiadas Limitaciones Para transmitirla Así es Bueno Ahora Hablando de José Luna Galvez Pues recordemos Que tiene Un común denominador En solidaridad Estuvo allí Y ahora Podría ser También parte Del equipo municipal Que podría Ganar Lima Con Podemos Perú Este patrón De conducta De José Luna Galvez Tras bambalinas Municipales En por lo menos Dos gestiones ¿Tiene para ti Alguna explicación? Si claro José Luna Es un hombre Formado en el APRA No olvidemos Su origen político De Luna Es el APRA Entonces es un tipo Que sabe moverse Políticamente A nivel de organizaciones De base Sabe articular Políticamente Con distintos sectores En eso es un Personaje Que destaca mucho Sin embargo Tiene un lado oscuro ¿No? Todas las imputaciones Que se hacen Sobre el origen De Y manejo De sus universidades Y sus negocios Luna es un hombre Ávido de poder De poder político De poder económico De alguna forma De alguna forma Hasta de poder social ¿No? No ha dudado En promover A su hijo También como otro Personaje político Que además Va de teniente Alcalde En la lista De Daniel Urresti ¿No? Y mira A ser este Visionario del futuro Pues un poco Un poco mago Agorero ¿No? Entonces No me extrañaría Que de pronto José Luna Morales Termine siendo El alcalde de Lima Que nadie eligió Y si nos ponemos A pensar ¿Cuánto conoce Daniel Urresti Versus Pepe Luna Galvez Pepe Luna Papá La municipalidad Evidentemente El actual congresista Se lo lleva de encuentro Pues ¿No? Porque además Hay que considerar Que El De ganar Podemos Perú Obviamente La bancada De concejales Mayoritaria Sería la de ese partido Y Todos los que La integran Serían proclives A Los mandatos O las directivas O las disposiciones Que desde su despacho Daría José Luna Galvez Mira Y si le dice Retiren el apoyo Al señor Urresti Que va a mi hijo Chifa Mira El partido Es de Pepe Luna Los regidores Son de Pepe Luna Los estrategas Políticos Son de Pepe Luna Los marqueteros Comunicadores Son de Luna El de la plata Y el poder político Y el poder económico Es Pepe Luna Daniel Urresti En realidad Se ha embarcado En un proyecto Político Bien complejo Si es que Llega a ganar La elección Él si tiene El carisma Probablemente Ponga los votos Pero Luna Es un tipo Que tiene Muchísima más Experiencia Política En él Ha demostrado Para muchos Esto es un problema O es incómodo Salir bien librado De las imputaciones Muy serias Que tiene Tendría que buscarse Algunos niños En otros grupos Políticos Dentro del consejo Metropolitano Para replicar La figura Del actual Vergonzoso congreso Y brindarse Recuerda que Urresti Tiene también El problema De la espada De Amocles Que la izquierda Siempre le exige Con el tema De la violación De derechos humanos En su época De militar Entonces Está acercado Por varios lados Él Repito Solo tiene Ese carisma De barrarada De redes sociales Que hasta ahora No logra revertirlo No se le ve Un estadista No se le ve Un gestor Sin embargo Tiene una votación Importante En IMA En el periodo Complementario Del 2021 Fue el congresista Más votado Y alguna razón De esa naturaleza Es la que lo ha llevado A ser candidato ¿Qué va a pasar? Finalmente Cualquier cosa Porque ahora En el periodo De hoy Ahorita empieza el partido Además Ahorita empieza el partido En serio Muy bien Vamos a otros puntos Del interior del país Esta falta de gestión Yo creo que tiene Su mejor ejemplo En este Ex gobernador Que de triste recordación Este Tú lo debes conocer mejor Por Tus raíces Ancachinas Este Waldo Río Me parece que era Ancach tiene un triste récord Waldo Río es preso No voy a hacer obras Yo los que reciba Los voy a dividir entre todos Y voy a repartir 500 soles Por familia Punto A eso nos tenemos que poner nuevamente Bueno Ancach tiene el triste récord De que ningún gobernador regional Electo Ha podido acabar su mandato Todos han terminado presos Todos Absolutamente Todos Algunos Luego evitaron La sentencia definitiva Pero otros Como César Álvarez Aún está preso Ya sentenciado Espera otras sentencias Waldo Río se acaba de salir libre Pero tiene una inhabilitación pendiente Juan Carlos Morío El actual gobernador Está esperando sentencia Detenido en el penal de Huaraz Y Ancach se ha quedado solamente Hasta este momento Con cuatro candidatos A gobernadores regionales Pudiendo sumarse dos más Y no hay para más Porque el resto Han declarado sus listas Sin procedentes Han sido tachados En fin Porque ahora Como conversábamos el otro día Inscribir una lista electoral Es un juego De rompecabezas Tienes 20 provincias 166 distritos Tienes que tener consejeros Para ir a la horizontal Que tiene que incluir Al siguiente candidato Y al accesitario a tu lista Más jóvenes Es decir Es bien complicado Y si el joven Cumple 30 años Dentro del periodo De 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 tachas O del periodo Pre Electoral Es decir Puede cumplir 30 años El primero de octubre Y se vino abajo la lista Esos detalles Han costado candidaturas Y en la próxima elección Le vamos a Ahorita también Súmale comunidades Campesinas y nativas Que es el 20% De la lista Y le vas a sumar Representantes Afrodescendientes Si estamos haciendo Un zancochado Que No creo que llegue A nada bueno Pero así es la legislación Electoral Parecido a lo que plantea La nueva constituyente Y la nueva constitución De Chile Increíble Bueno Se nos fue el tiempo Pablo Ha sido un gusto De repente vamos a estar En una Continua Conversación Política En estos 30 días Que faltan De camino Hacia El 2 de octubre Muchísimas gracias Gracias Alvaro Muy bien Gracias a ustedes amigos También por su sintonía Aquí en Sintonía Municipal Nos vemos el viernes Sintonía Municipal Gracias por ver el video